Hola amigos, bienvenidos a la tercera reunión del año. Los invito a que saludemos a la bandera argentina, a la bandera de Ciudad de Buenos Aires y a la bandera rotaria. Gracias, podemos tomar asiento. Les quería comentar que hoy hubiera sido nuestro ador Sanchís Muñoz y que por un problema de salud no pudo estar presente. Sin embargo, nos comunicó la señora que gracias a Dios ya está en su casa, está bien y manda un cálido saludo para todos. Gracias. Buen día, ¿cómo están ustedes? Informe de Secretaría del 18 de enero del 2023. Amigos, muy buenos días. Preside de la reunión del miércoles 18 de enero, nuestro amigo, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Sergio Huitis, lo acompañamos en la mesa cabecera, los socios Norberto Frigerio, Jorge González, Gustavo Piantoni, Máximo Von Ruge, Javier Lozada, Sergio Crivelli, presidente del Comité de Aumento del Número de Socios, quien realizará una presentación sobre este comité, y Oscar Cooper, que luego nos brindará un breve mensaje, y bien yo termine con este informe. Hoy nos acompaña también Gustavo Arach, de Rotary Club de Rosario. Continuando con unos objetivos planteados por esta junta directiva, les quiero informar que la semana próxima se comenzará con las refacciones de la Secretaría de nuestro club. Una vez terminada, dicha Secretaría estará para todos, para que la puedan usar, puedan compartir, puedan reunirse, etc. Hoy es imposible lograr esto. El próximo 10 de abril, a las 20 horas, se llevará a cabo la cena anual de la Fundación Rotaria, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570. Reitero, 10 de abril, a las 20 horas. Los socios interesados en asistir, ya pueden comunicarse con Carolina a la Secretaría del Club. El próximo 25 de enero, ocupará la tribuna el doctor Ricardo Lagorio, quien disertará sobre Diplomacia, el camino menos recorrido. Quiero leerles un minuto una declaración de la Asociación Argentina de Derechos Comparados. Les pido mil disculpas si los distraigo, pero me parece importante tenerlo en cuenta, más que nosotros somos uno de los pilares, aunque parezca un acto de soberbia, para sostener las instituciones. La decisión de promover juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, con base en una discrepancia respecto del contenido de sus sentencias, genera un grave conflicto de poderes y una seria crisis institucional. La Asociación Argentina de Derechos Comparados expresa su profunda preocupación por esta gravísima situación, que afecta principios basales del régimen republicano. Todo intento de conculcar estos principios y debilitar la independencia del Poder Judicial resulta inaceptable. Es imprescindible que, en todas circunstancias, los poderes de Estado obren siempre con prudencia y con estricto apego a la Constitución y al Estado del Derecho. Lo firman Alejandra Rodríguez Galán, Secretaria, Juan Javier Negri, Presidente. Perdón, Javier, por el atrevimiento. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos orgullosamente a Rotary Club de Buenos Aires. Invito ahora a Oscar a que nos dirija unas palabras. No tengan miedo. Conozco el tema, será una anécdota que les quiero contar, que me pareció interesante hacerlo. Me refiero a años atrás, cuando el Rotary se reunía también en el círculo naval. Y estábamos en el círculo naval cuando el general Brinsoni, jefe del Ejército Argentino, me dice, mirá que tengo un problema con los polvorines, que son muy delicados, tenemos varios y en uno hemos tenido un problema muy grave. No se puede hacer algo, por eso, protegerlos, porque hay que acercarse a los polvorines. Entonces le dije, mirá, pude improvisar algo, pero no lo voy a hacer, voy a aprovechar que estoy viajando a Canadá y hay una empresa especializada y la voy a consultar. Pero primero tengo que ir a Cleveland, en Ohio, Estados Unidos, y de ahí me voy a Toronto, Canadá. Hago el viaje a Cleveland, voy a tomar el avión, pero llego muy tarde porque el piso de la carretera había llovido, estaba congelado y el coche andaba para cualquier lado. Hasta que llegamos a un peaje, cambió el tipo de asfalto, seguimos, llegamos bien y cuando llego al aeropuerto de Cleveland, estaba lleno de gente, con gente tirada directamente en el aeropuerto, en el piso, con valijas y escucho que el vuelo a Toronto iba a cambiar de avión o de número, que había que acercarse a sacar un ticket nuevo, un voucher. Entonces me acerco a la ventanilla, trato de acercarme y estoy en tercera fila, maldiciendo que me había pasado esto porque llevaba mi valija y portafolio y un rollo de plano y entonces había una señorita muy linda que la veo y de pronto desaparece. Y yo me quedé muy impresionado y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando veo que la señorita sale del escritorio, se acerca a mí y me da el voucher en la mano y me dice algo que era maravilloso. Mi papá también es rotariano. Había visto mi pin todo brillante. Y eso lo recuerdo muy bien porque me volvió a suceder en el mismo viaje. Tenía que conseguir un hotel, el avión llegó a Toronto, muy tarde, retrasado, dos horas, cuando salgo por el lado baggage claim a buscar mi valija y estaba salgo por el lado, dice exit, salgo a la calle, no había estacionamiento, no había nadie, nada de nada, me quedé pensando ¿y ahora qué voy a hacer? Y viene un coche por la carretera pegado, una limusina grande, negra, le explico, y digo que me tiene que llevar a un hotel, por favor, a Guelves, la ciudad es Guelves, es una ciudad universitaria y hay muchas técnicas en Guelves. Entonces dice, bueno, está bien, pero me va a tener que, sí, no se preocupe, lo que usted diga. Entonces, vamos para allí, pero para en el camino, había una estación de policía, como me vieron pasar, me dice, se van a preguntar por qué estoy pasando de vuelta, así que entró y un oficial de policía salió y nos acompañó a buscar el hotel. Cuando llego al hotel, ¿qué sucede? Que el señor del hotel no me quiere dar alojamiento, dice, no es mi función, yo soy el sereno, si espera hasta las ocho de la mañana que viene mi colega, pues, ¿cómo voy a esperar hasta las ocho de la mañana? Son las dos de la mañana. No, ahí tiene una silla y me dio una rabia infernal. Entonces, me acerco al señor este y le digo, no me puede dejar acá, tiene que darme una habitación y me mira de pronto y me dice, no tiene problema, solucionado, le doy una habitación. Me quedé pensando, pero ¿y ahora por qué cambió de idea? Y me mira el ping, porque usted es rotariano y hoy día estuvieron los rotarianos aquí. Así que le puedo dar la habitación diciendo que un rotariano más se quedó en el hotel de Guelph. Y me pareció interesante decirlo porque yo noto que algunos amigos, colegas de nuestra reunión no llevan el ping. El ping hay que llevarlo siempre. Le puede ayudar en algún momento que ni siquiera lo esperan o no lo imaginan. Y eso es lo que les quería contar. Es una anécdota de viaje. Nada más. Bueno, interesante la reflexión de Oscar. Vamos a invitar a Eduardo Casap que tiene que dar un breve mensaje. Eduardo. Muchas gracias Secretario Guillermo. Este es realmente un comentario importante, muy importante, importantísimo porque es gastronómico. Así como algunos de los amigos creemos que no leen detalladamente los mails que son brindados por el club, recientemente enviamos una invitación para una reunión del Comité de Compañerismo informal de verano para mantener durante enero y febrero alguna reunión de distensión fuera del horario habitual de los miércoles. La próxima será el próximo martes 24, 20, 30 horas en el restaurante Alba Monte. Por favor, venid con saco, corbata y mucho vino. Ah, y el PIN, y el PIN. Sí, así nos hacen el descuento rotario. Tenemos a hoy unos 8 amigos que han deseado participar, algunos 4 comentaron ahora, pero como ustedes probablemente estén la semana que viene, no queremos dejar pasar, vamos a mandar un recordatorio en estos días, pero si quieren acercarse y tener unos momentos de conversación fuera del almuerzo habitual, les recuerdo martes 24, 20, 30 horas en el restaurante Alba Monte. Lo único que les pido, les pedimos, es que si fuera posible saber quiénes más van a estar interesados porque tenemos que hacer la reserva. En febrero va a haber otro evento, fijaremos el día a la misma hora y va a ser en el restaurante de nuestro estimado consocio Club Español. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos el martes. gracias. Vamos a terminar las palabras, nos queda escuchar un breve mensaje de Sergio Crivelli y después sí, estamos libres al diálogo en cada mesa. Bueno, muchas gracias. ¿Está puesta la...? Les voy a robar nada más que calculo cinco minutos. La verdad muy oportunas los comentarios anteriores porque escuchando la anécdota de Oscar creo que es un orgullo ser rotario y vemos que es un orgullo mostrarlo también en distintas partes del mundo y también poder tener la oportunidad de compartir otros espacios fuera de este almuerzo incentivados por el Comité de Compañerismo también es un motivo más para sentirnos orgullosos de pertenecer al Rotary. La idea de hoy es recordar un poco la necesidad de incorporar nuevos socios. Me toca presidir el Comité de Membresía y la verdad que me tocó el año pasado también en medio de la pandemia o ya saliendo de la pandemia y sinceramente se nos está complicando mucho la incorporación de nuevos socios si bien ustedes ven que cada tanto se presenta alguno todavía tenemos un saldo negativo en los últimos años. Entonces quería compartir con ustedes la evolución de la cantidad de socios de los últimos años y qué estamos viendo nosotros y por qué creemos en la necesidad de incorporar nuevos socios y cuál es el perfil que desde nuestro punto de vista del Comité de Membresía es aquellos que deberíamos incentivar a incorporarse al club. El objetivo que nos habíamos propuesto en el Comité es el de crear la nueva generación del Rotary incrementar la cantidad de socios y bajar la edad promedio de los socios. La verdad no tenemos nada en contra de la edad de los socios y todos vamos a seguir cumpliendo años pero es una forma de darle sustentabilidad al club. En la medida que podamos incorporar gente más joven nos aseguramos la permanencia de socios durante muchos años y también de esto va a depender de lo que hagamos nosotros para que esos socios permanezcan. Una de las cosas que estamos notando también es que nos lleva mucho esfuerzo a lo mejor incorporar socios al Rotary y después esos socios no permanecen porque no encuentran en el Rotary lo que tal vez ellos imaginaban que iban a encontrar y eso también es una responsabilidad de todos nosotros. Uno de los objetivos era incrementar la cantidad. Si vemos la evolución desde el año 2016 hasta el día de hoy podemos ver que arrancamos en el 2016 con 222 socios pasamos a 209 hubo un salto muy importante en la gestión 2017-2018 en la cual se incorporaron 92 socios algunos bajaron por eso el incremento no es exactamente 92 después se mantuvo y a partir de la pandemia empezamos a bajar esa cantidad y hoy la tendencia sigue siendo negativa. Estamos analizando un poco más esta información sobre los motivos de las renuncias algunas bajas son por fallecimiento lamentablemente pero la verdad que el saldo está siendo negativo y esto es lo que vemos con gran preocupación. El otro objetivo que nos habíamos propuesto era bajar la edad promedio de los socios tampoco lo estamos logrando lamentablemente todavía seguimos alrededor de 70 años la edad promedio del club se viene manteniendo entre 67 70 71 la edad promedio del club. Un poco para recordar cuál era el perfil que nosotros habíamos propuesto para buscar nuevos socios era que sean profesionales empresarios emprendedores preferentemente menores de 55 pero no excluyentes obviamente que si uno tiene un amigo que tiene más edad y lo quiere incorporar al club bienvenido sea diversidad de género religión pensamiento político vocación de servicio y conciencia social y ambiental los atributos que podemos ofrecer cuando queremos tentar a alguien para que se incorpore al club evidentemente son el prestigio que tiene el club lo que contaba recién Oscar es una muestra del prestigio que nos da ser rotarios la historia del club la vocación de servicio la trayectoria y la conducta de sus socios las actividades sociales que realiza el club las actividades de aporte a la comunidad y el networking profesional esto del networking profesional también yo lo ato un poco con la edad promedio de los socios porque muchos de nosotros en estos almuerzos no solo encontramos la amistad el compañerismo y poder compartir con todos sino también relacionarnos con profesionales de nuestra actividad o de otra actividad que estén en ejercicio y si tenemos la mayoría de la gente que ya está retirada el networking profesional no pasa a ser un atractivo para la gente joven escribí algunas cosas acá de por qué voy a presentar a un nuevo socio lo que veo que nos cuesta mucho presentar a socios a veces parece que la responsabilidad fuera del comité de membresía y la verdad que la responsabilidad es de todos nosotros no es del comité de membresía entonces a veces me pregunta bueno por qué yo me voy a ver motivado a invitar un amigo a un conocido a que forme parte del Rotary elegí algunas de las cosas que seguramente cada uno de ustedes tendrá muchas más para incorporar pero digo elijo con quién compartir reuniones y acciones de la comunidad o sea uno el club lo va formando y en la medida que nosotros vamos eligiendo a quién invitar y a quién traer también nos vamos rodeando de la gente con la que queremos estar queremos compartir y queremos hacer cosas en conjunto me siento orgulloso de invitar a mis amigos a sumarse al Rotary otra vez traigo el ejemplo de Oscar que no sabía que lo iba a contar pero si él se siente orgulloso de lo que significa ser Rotary eso me va a motivar a invitar a un amigo un conocido a que sienta el mismo orgullo el día de mañana quiero hacer mi aporte para que Rotary crezca y sea mejor cada día y le ofrezco a mis amigos incrementar sus vínculos sociales en un ambiente de gente de bien la verdad que hoy sentirse tranquilo de que uno puede invitar a un amigo a incorporarse a un club donde sabe que toda la gente que formamos este club que es gente honesta que tiene ética y que es de bien no es poca cosa en el mundo que vivimos uno a veces quiere aportar vínculos personales a algún amigo y lo lleva a algunos espacios donde no siempre esos espacios se va a encontrar con que gente con aquellas que uno pueda confiar y sentirse orgulloso de haberlo presentado a un amigo a quien quiere mucho yendo al proceso ustedes saben que el proceso de incorporación lleva su tiempo así que los invito si bien estamos en una época estival y que por ahí tenemos muchos socios y amigos que no están presentes en Buenos Aires si quieren invitar a alguien los invito a que lo hagan lo antes posible porque esto lleva su tiempo hay que presentar el formulario de propuesta del socio acompañado con un currículum invitae en español buscar una clasificación donde va a encuadrar este socio y si no pedir la apertura de una nueva clasificación una vez presentada la solicitud la secretaría informa al presidente y a la junta directiva se eleva a la comisión de clasificaciones recién una vez aprobada la solicitud se informa a todos los socios para ver si alguno tiene alguna objeción algún impedimento para que ingrese este socio propuesto y luego la junta directiva tratará las objeciones si es que las hubiere y se votará en caso de que hubiera objeciones se votará la incorporación del nuevo socio en la junta directiva y con que haya dos socios que se oponen ese socio lamentablemente no va a poder ingresar pero como ven es un proceso que lleva su tiempo a veces se nos van más de un mes en todo este proceso así que si queremos incorporar a alguna persona que vemos que ya en marzo pasadas las vacaciones va a estar a gusto compartiendo con nosotros estas reuniones es oportuno ya empezar con la presentación nada más que esto les agradezco mucho la atención les vuelvo a pedir la colaboración y creo que todos somos responsables para que el club sea sustentable para que cada vez seamos más y también para que podamos hacer más aportes a la comunidad en la medida que seamos más los que colaboramos con el club muchas gracias gracias a todos nos vemos la semana que viene gracias 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 Gracias.